¡Suscríbete al canal! 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 Respond con el Digo, es una buena opción para poner la Sentry Gun La verdad Me ha dado muy buenos resultados ponerla en esta parte Y Es un gran consejo Ahí va el avioncito que voy a sacar ahorita Hacer un más cagadero Y a ver A ver que show Se ha ido denegado repartiendo putazos En el Black Ops 2 Y pues así pasa Así es esto, aquí se puede meter en el campeón También en esa casita, también te iré a campear un rato Ahí, pero pues Hay momentos en los que te sale lo campero Y ahí estás de marica Yo si me pongo así a campear durante ratos Y chingue su madre, ¿no? Hay mucho Mucho desdén Y pues gente, espero que os haya gustado El video de este gameplay de Black Ops 2 Las noticias, ojalá les haya interesado Les haya servido de Pues de algo, si no se la sabían Pues aquí se las trae el renegado, las noticias Para que estén informados Y pues Dejen su like Su comentario ¿Qué piensan de la conferencia de hoy Nintendo? Ni fue conferencia, ¿no? Bueno, si es conferencia No sé qué chingado sea La transmisión es en vivo en la mañana Y pues Nos vemos gente Saludos Dejan renegado Dejen su like Suscríbanse para más Y nos vemos Chau 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 chau